¡Hola Vlog! ¡Hola! Estamos aquí y... vendiendo los gultos en un caso. Estoy enfermo, me voy a morir. ¿Ustedes quieren un jugo? Pedro, desde el último viaje antes de yo morí, ¿me? ¿Loco es mío? Eso no es nada, yo me estaba poniendo conmigo. Es mentira, sí, es mentira papá. Relajando. Ahorita tú me matas después de viajar. Yo estaba malo también ahorita. ¿Qué te tenés? Me sentía mal de tonka. ¡Dura mierda! Y yo amanecí con diabetes. Ay, mi madre. A las seis de la mañana ya yo estaba cagando. Voy a ponerle los tres cagones en un cuarto. No, que vamos a dejar el romo, porque no cabe la bebida lo que es aquí. Mira, no cabe, la bebida se tiene que quedar. ¡Micole! Hola! Hola,ann. Ahí sí. Blop, bloop, 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 bloop. En lo general leyes. Hola,Andal. ahora vamos a comprar lo que vamos a comprar y luego entonces vamos para bueno hablamos ay hay blog bryana editando tenemos dos equipos el equipo hay el equipo b aunque yo soy un miembro leal de equipo a veces yo ayudaba a equipo porque realmente lo necesitaban aquí está aquí por abajo y según es insoportable y aquí está equipo ve dando a como el diente no nos dejaron grabar en el supermercado pero si ustedes quieren ver esos clics me dejaron sin fuerza se fue la mujer y sus y si se fue el airbnb está cute está fine había un salami en el air fryer y la piscina está verde pero jv pudo haber puerto del café i ah de y ya que y y y y y y Ahora si lo ves en este chino. Aquí sí, en este chino. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Un chino! Ya estaba en este chino. Papá Dios, me dijo que salió muy bien. El loco me va a acostar muy bien. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebe, tus ganas son notables. Ustedes saben. Vamos a hacerlo como si no hubiese en esta televisión. Espérate, espérate viejo. ¡Qué flow! ¡Qué flow! Esa cámara se ve so beautiful. So beautiful. No, no! No, no! Te voy ahora. ¡Atlo y! ¡Qué qué, 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 qué! ¡Ah! 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 ¿Cómo se da nada? ¿No hay sal ni limón? No hay sal ni limón. ¡No! ¡Qué loco! Sal, limón, limón, vas a comer. Tequila, que es el payaso. No, 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 no. Tequila. Tequila. Limón no creo que haya, pero sal ahí. ¿Té? ¿Para tequila? Mira, sal. Diablas, pero se cambia de la... Toma el huevo. Eso es candela, de verdad. ¡Ay, mi madre! ¡Lessio! Voy a verme ese huevo. Hay que tomarse el ocho rápido. ¡Lessio! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No sé por qué ya no voy a ir a nada. ¡Ay, mi madre! ¡Sí! Y con su echón琴ena... ...y con su bebo, ellive! ¡Ay! Ya.. yo no escribo nada. Es y yo me refiero cuando sabe una cosa privada. ¡Ai, mi madre! ¡Ay, mi madre! Te voy ya... Vamos vamos! Yeah! ¡Sale! ¡Aaah! 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 ¡Uncho! ¡Hola! ¡Güey! ¡Nadamá es Roma, Roma y Roma! ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Tienen que poner el trabajo? ¡Sí! 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 ¡Des поспía que me dices de nuevo! modificacion vело�anbusocupupcuupupuenta en corotidachi numerosos tenemos que escucharnos aquí en corotidieson oposente es ¡Suscríbete al canal! ¡Es una pregunta, es una pregunta! ¡Viene el jugo! ¡Viene el jugo! ¡Viene el jugo! ¡Viene el jugo! ¡Eso es un jugo, se los mata gente! ¡Dame la mitad! ¡No! ¡Nos vemos, tío! ¡Gracias! ¡Juguito de nuevo! ¡Nos vemos, tío! ¡Gracias, Aburrío! ¡No! ¡Pensamos y decirte que me quedo un por ciento! Y los padres son los padres Ahora se han asado que empiece Y los padres son los padres